Y la belleza natural es la belleza que tiene Paula. Gracias. Paula Blanco. Vos en Instagram estás Piu. Piu Blanco. Piu. Me encanta el Piu. Sí, así me dicen. Yo te sigo en Instagram, ella me sigue a mí y está bueno Instagram, ¿no? Está muy bueno para sacar ideas. Para sacar ideas y demás. Yo figuro como armenia de voto. Sí, te tengo. Ahí está, ahí subo, ahí te veo a tus chicas, toda una belleza. Bueno, Mabel es fascinada con su nieta, Mabel Blanco, por supuesto. Natural Beauty. La idea es que en este cuadro, que además es una inspiración, como que en el verano, ¿no? Sí, me vino en el verano e hice una tanda de varios cuadros con más o menos el mismo estilo. Y lo que tiene bueno es que uno dibuja y puede crear según el estado de ánimo que tenga. Está muy bueno. Además es lindo la figura para las chicas y demás, si quieren hacer alguna figura con un retrato. Y se usa muchísimo el stencil y las frases. Sí. Y la caligrafía muchísimo. Se viene muchísimo. Vamos a empezar con este diseño moderno, este cuadro que hice. Como van a ver, el fondo, todo el borde y todo el fondo está desgastado. Es lo primero que vamos a hacer. Para el desgastado van a usar los dedos y acrílico siena natural. Un poco de siena y lo van aplicando y con agua lo van esfumando, ¿sí? Para dar ese aspecto desgastado que necesitamos. Van desgastando. Siempre es mejor usar menor cantidad de pintura porque si no tendrían que borrar y volver a empezar. Una vez que desgastan todo el borde, van a aplicar el stencil. No van a necesitar cinta de enmascarar, sí van a necesitar un pincel chato. Voy a usar tanta poca cantidad de pintura, en este caso acrílico menta, tan poca pintura, que yo lo paso y se va a transferir muy desgastado este stencil. Si ustedes van espiando, van a ir viendo que se transfiere de una manera muy esfumada. Como ven, esto es práctico, esto es rápido, pocos elementos y como usamos tan poca pintura, no van a necesitar esperar para seguir con el siguiente paso, ¿sí? Miren, vamos a ir espiando como queda todo fuera de foco. Una vez que hayan transferido todo el stencil, vamos a agarrar un lápiz y vamos a animarnos a mano alzada a dibujar una nena. Ah, miren, yo dibujé más o menos la nena. Para empezar hacemos la parte del mentón, el pelo, que como no le voy a hacer ojos, le va a tapar casi toda la cara, el cuello y el pelo que viene por delante. Unos labios, cuadrados, intento hacerlos cuadrados abajo y darles un poco de curvatura arriba. Me encanta primero tener estos pinceles en la mano porque, Dios, me los quiero llevar. Me los prestaron por un ratito, los tengo que devolver. Son espectaculares, pero además saber para qué cada pincel, ¿no? O sea, pincel seco. ¿Qué usar para el pincel seco? ¿Qué para un stencil? ¿Qué para una aguada? Es muy importante, si no, no va a salir. Eso es como que de golpe uno tiene que tener un set básico de pinceles, que seguramente es un angular, un pincel para hacer pincel seco. Un chato y un redondo. Un chato, redondo, liner. Y con eso es el básico. Y arrancamos y no paramos. Y arrancamos. Vamos a usar un pincel duro para pincel seco, ¿sí? Tenemos varios tipos de pinceles para pincel seco. En este caso voy a usar el número 3, que es intermedio. Técnica de pincel seco. Voy a cargar siena, apenas de siena. No lo recarguen. Voy a ir a mi trapito y lo voy a descargar en el trapito. El pincel seco, el secreto es aplicar poca pintura, muchas veces. Si ustedes cargan mucho el pincel y logran una mancha, tienen que agregar agua y volver a empezar. ¿El pincel seco para qué me sirve? Me va a dar sombras y me va a dar profundidad en mi diseño. Ahí vamos a ir dando forma. Para los pómulos voy a usar el coral. No limpio el pincel porque estamos con la misma paleta y no necesito limpiarlo. Pero si usáramos, por ejemplo, para pintar una flor, sí sería importante que lo limpien y lo tengan perfectamente bien al pincel. Pómulos. Y vayan fijándose cómo es que va tomando color la nena. Vamos a delinear con un marcador indeleble. Y la que se anima va a delinear con un liner y acrílico negro a punto tinta. ¿Qué es lo que delineo? Todo el diseño completo. Le vamos a dar con eso movimiento. No tengan miedo y traten de hacer rayas y quebrar la figura directamente. Darle movimiento a la nena. Así es como les va a quedar. Ahora les voy a mostrar cómo pintar la flor. Un pincel chato. Vamos a usar la técnica de húmedo sobre húmedo aplicando. Coral de un lado para dar la sombra. Blanco del otro. Y empiezan a unir ambos colores hasta lograr un degradé que a ustedes las deje contentas. En algunos casos les van a quedar flores más oscuras. En otros les van a quedar flores más claritas. Eso va a depender de cómo ustedes lo estén pintando y de la cantidad de color que le agreguen. Si yo agrego más blanco voy a obtener una flor mucho más clarita. Una vez que peino, peino y logro una buena integración voy a seguir con la siguiente capa de la flor que es una aguada. Para la aguada van a necesitar un pincel redondo. Van a usar bastante cantidad de agua. Blanco para el lado de la luz. Aplican blanco con el pincel sucio. Toman acrílico siena. Aplican del lado de la sombra. Y vuelven a cargar agua y a trabajar. ¿Qué logro con esto? Me da una transparencia que es algo fundamental en este proyecto. Se tienen que animar. Van a ver que lo van a lograr. Y se van a divertir muchísimo. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Gracias por ver el video. Cuando les dije agarren el lápiz y empiecen a crear, no podían creerlo. Qué bueno, ¿dónde las clases? En el conservatorio y ahora estamos abriendo un taller Mabel y yo en Pilar. Qué lindo esa zona que es divina, ya vamos a ir. Sí, están juntados. Cuando venga menos fresco, vamos a volver a salir. Pero bueno, acá estamos súper lindos porque es muy cosy. Está muy lindo. Bueno, un saludo a las alumnas. Gracias. Y además pintan bárbaro y nosotros seguimos, no se vayan. Silver Falcon ofrece pinceles de muy buena calidad, de larga duración y muchas satisfacciones ideales para porcelana, pintura decorativa, cerámica, manualidades, para el nuevo pintor y para el artista. Entra a silverfalcon.com.